La presencia de Jaime Echenique, primer jugador colombiano que ha tenido minutos en la historia de la NBA, motiva a la selección colombia de baloncesto que prepara en Barranquilla la cuarta ventana clasificatoria al Mundial FIBA 2023. Este es un muy buen grupo, creo que es uno de los mejores grupos en la historia de Colombia. Por primera vez estamos todos completos y pues nada, gracias a Dios cada uno está aportando lo más que se puede. Tenemos jugadores en la alta competencia, en Europa, en Turquía, jugando Euroliga, con grandes competidores y pues nada, aquí todo el mundo suma, incluyendo el talento local que cada vez se está exportando más a Sudamérica, a las competencias de Sudamérica y pues nada, tomar ventaja de eso. La selección colombia tendrá los grandes retos de esta ventana ante México el 25 de agosto como visitante y luego contra Estados Unidos como local en el Coliseo Elías Cheguín de Barranquilla el 29 de agosto. Estamos tranquilos, tratando de hacer las cosas de la mejor manera, enfocados en lo que viene, trabajando duro y tratar de conseguir ese partido en México y venir a defender acá la casa. Este martes el Quinteto Tricolor viajará a territorio mexicano, donde se unirá el sanandresano Michael Jackson, el último de los convocados para esta importante ventana clasificatoria al Mundial de Baloncesto.